El exconsejal Carlos Picón asumió el cargo de Administrador General de la Copropiedad de Mercabastos, enfrentando ahora nuevos desafíos en su nueva función. Pues decirles que estamos fungiendo como Administrador General de la Copropiedad de Mercabastos hace alrededor de una semana que tomamos el cargo como tal. Fuimos elegidos por parte del Consejo de Administración de la Copropiedad de Mercabastos después de haber surtido ese proceso o el cronograma que ellos colocaron para la elección de un nuevo Administrador. Todo esto comenzó para el 30 de mayo, donde se abrieron las inscripciones hasta el 5 de junio para poder registrar en las oficinas y vías virtuales las hojas de vida para ser estudiadas. Después fueron estudiadas por parte del Consejo. Hubo una entrevista, hubo un espacio para una socialización dentro de la central. Hicimos todo ese proceso y llegamos al día de la entrevista, que fue el 15 de junio, y bueno, por unanimidad fuimos elegidos por parte del Consejo de Administración. Al día de hoy hemos estado revisando cómo encontramos la copropiedad. Nos hemos dado cuenta que hay unas falencias de tipo operativo. En el tema administrativo, pues apenas nos estamos empapando del tema, pero lo que sí pueden estar seguros como comunidad vallenata y los propietarios de la copropiedad es que llega una persona que se ha trazado unas metas y que tiene la responsabilidad, la intención de hacer las cosas bien para sacar la central de abastos de Bayudupar adelante. La política es innata en el ser humano, pero aquí hay que decir que la copropiedad mercabasto se rige bajo la ley 675 del 2001. Nada tiene que ver con el tema público, por el contrario, tiene que ver con propietarios que hacen parte de esta copropiedad. y fuimos elegidos fue por parte de un cuerpo colegiado donde sí efectivamente hace parte un miembro de la Administración Municipal porque la Administración Municipal tiene bienes aquí en esta copropiedad, pero no tiene nada que ver con el tema político.